¡Aquí está! ¡Otro éxito! ¡Otro golazo musical! ¡De marracho, por favor! ¡Por favor, de marracho! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar todo el mundo! ¡Vamos, Erwin! ¡Felicidades, Erwin! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños, amor mío! Quiero olvidarte, pero no puedo, porque te quiero con toda mi alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día luego olvidar Entonces no se uniría, todas mis penas se acabarían Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor ¡Ay, Pilar, Pilar! ¡Que vive el amor, que mal falla! ¡Cabelita! ¡Haz tu vida, ya necesario! ¡Al amor se lleve el corazón y en la vida se da todo! ¡Claro! ¡Cállate a Dios, que soy solo! ¡Opa! ¡Ahora, pebe, más así! ¡Vená, qué rico! ¡Qué ricos sabores! ¡Qué ricos sabores! ¡Qué ricos sabores! ¡Qué ricos sabores! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños, amor mío! Quiero olvidarte, pero no puedo, porque te quiero con toda mi alma Por eso yo me emborracho por tu amor Y si eres cierto como tú eres, querer un día luego olvidarte Entonces no se uniría, todas mis penas se acabarían Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho cada vaso que tomo se acaba mi vida Y me emborracho por tu amor ¡Qué ricos sabores! ¡Qué ricos sabores! ¡Qué ricos sabores! Y me emborracho por tu amor Y me emborracho por tu amor Cada vaso que tomo se acaba mi vida ¡Apa, Chico! ¡Vamos, Joanita, cintura! ¡Ay, para ese cuerpo ahí, vito allá! ¡Ay, para ese cuerpo ahí, vito allá! ¡Apa, Sofía y Erwin! ¡Jiji! 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 ¡Ay, que bonito, señores! ¡Ay, estamos presentando con canciones para todos ustedes, para toda la gente!